¿Te gustaría cuidar tu servidor de Discord, pero no sabes qué bot de moderación utilizar? Hoy te voy a presentar uno de los mejores bots. Permite eliminar mensajes, permite eliminar invitaciones a otro servidor, permite bloquear el G.I.R., la Every One... Todo esto lo vamos a ver dentro de este video. Así que te voy a pedir una suscripción como muestra de apoyo. Si tienes dudas, problemas, en la caja de comentarios tienes mi servidor de Discord. Bajamos un poquito y invitamos al bot. En este caso voy a abrir el enlace en una nueva pestaña. Tienen que tener en cuenta que este bot tiene una serie de requisitos. Para invitar a este bot, necesariamente ustedes deberán de tener 30 usuarios o más, que no sean bots. Básicamente, la cantidad de usuarios precisa 30 o superior. Seleccionamos nuestro servidor de Discord, en este caso .core. Le damos al apartado que dice Continuar. Todos los permisos los dejamos tal cual para que el bot no tenga ningún tipo de problema. Ahora le damos al apartado que dice Autorizar. Y verificamos que no somos un robot. Bien, como podemos comprobar, el bot acaba de ingresar a nuestro servidor. Lo que vamos a hacer es ir a un canal de comandos o donde ustedes quieran. Y vamos a utilizar el comando Setup. Este comando permite configurar lo que es el rol de silenciado. Entonces copiamos Setup. Mute role. Y enviamos el mensaje. Ahora el bot nos pregunta si queremos crear lo que es el rol de silenciado. En este caso yo le daría que sí y es muy fundamental a que le den que sí. El bot no permite establecer lo que es un rol de silenciado. Acá indica todo lo que hizo el bot. Crear el rol de silenciado y configurar los permisos. Si vamos a los ajustes del servidor, al apartado que dice Registro de Auditoría. Podemos comprobar que en cada canal de voz, el bot deniega el permiso de conectar y el permiso de hablar. Y en un canal para mensajes, el bot quita lo que es el permiso de enviar mensajes y añadir reacciones. El segundo comando a utilizar es el mod role. Esto permite establecer el rol de moderador. Todos los que tengan este rol van a poder usar los comandos del bot. Tenemos una explicación básica de cómo utilizar estos comandos. Lo primero es colocar comando, luego el usuario, el tiempo y la razón. Esto que está en corchetes significa que es de carácter opcional. Y esto que está entre signos de manchor y menor significa que es obligatorio. Acá tenemos ejemplos de cómo podemos usar los comandos de moderación. Por ejemplo, para quiquear a un usuario simplemente colocamos kick más la mención al usuario y la razón. O directamente no colocan la razón. Lo mismo para silenciar. Pero la diferencia acá es que ustedes tienen que colocar la mención al usuario y en vez de escribir 10min ponen 10 y al lado la letra M. Por si no comprenden, voy a copiar esto y voy a hacer de cuenta que yo estoy mencionando a un usuario. Por ejemplo, a Tincho. Ya que tenemos a Tincho por acá, lo mencionamos. Y colocamos un 10 y una M. Esto significa que Tincho será silenciado durante 10 minutos. Podemos variar este número en segundos o en horas que sería con H. Muy importante. Los baneos, muteos, silencios y todo lo que tenemos acá puede ser otorgado con la ID o con la mención del usuario. Bien. Luego de esto tenemos una serie de comandos más, por ejemplo, para establecer el modo pausado que sería Slow Mode. Pero nada de eso importa. Vamos a lo más avanzado que sería el apartado de Strike. Seleccionamos lo que dice Strike. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son los Strike? Bueno, esto básicamente son una serie de huelgas. Por darte a entender de otra manera, son infracciones que se le otorga al usuario. Por cada infracción nosotros podemos establecer una acción. Las acciones son banear, silenciar, mutear, kiquear. Bueno, silenciar y mutear es lo mismo. Y básicamente lo que vamos a hacer es utilizar el comando Punishment. Colocamos Punishment, ahora la cantidad de infracciones que se le otorgará al usuario por incumplir lo que es el automod o las acciones de moderación. En este caso, yo quiero colocar 5, 5 Strike. Ahora vamos a colocar la acción que básicamente las acciones vendrían siendo estas. Banear, softbanear, kiquear y mutear. Ahora vamos a colocar una cantidad de minutos, en este caso 10 minutos. Si un usuario adquiere lo que son 5 infracciones, 5 Strike, se le mutea temporalmente por 10 minutos. Anteriormente yo puse lo que son series de Strike. Por ejemplo, al tener 7 Strike, se le silencia durante 15 minutos. Y al tener 10 Strike, se lo kiquea del servidor. En este caso, si yo coloco lo que son 10 y escribo el kick, directamente se le kiquea al usuario. También podemos poner que a las 15 infracciones se le banee. Esto si vuelve a ingresar el usuario. Si no entienden lo que es el tema Strike, en la caja de comentarios tienen un servidor de Discord. Según a mí les explico, sin ningún tipo de problema. Vemos lo que es el apartado de automoderación. Básicamente el bot actúa por sí solo cuando se incumplen una serie de parámetros. Lo primero es el Anti-Invite. Colocamos Anti-Invite y la cantidad de Strikes. En este caso 5. Bien, si yo coloco lo que son 5, se le mutea el usuario por incumplir lo que es el Anti-Invite. Si ustedes se preguntan, ¿qué hace el Anti-Invite? Bien, esto básicamente permite eliminar lo que es el mensaje del usuario si contiene una invitación a otro servidor. Todo eso lo podemos ver acá en la descripción del mensaje. Claramente que si no entiende mi inglés, lo vamos a traducir. También tenemos el Anti-Refeal. Que esto básicamente no sé qué es. Pero como lo recomendado es 3, directamente le voy a poner 3. Y si nosotros ponemos un número menor a lo que nosotros tenemos establecido acá, se va a ir acumulando. Así que no se preocupen por esa parte. Por ejemplo, si el usuario envía lo que son 2 invitaciones y nosotros tenemos establecido 3, justo la segunda invitación se lo va a mutear por 10 minutos. También, acá tenemos todo lo que podemos configurar con el bot. Esto es una característica premium, entonces no lo vamos a hacer. Acá tenemos el Anti-Copypasta. Que esto básicamente es para evitar que el usuario ande copiando y pegando lo que son los típicos caracteres raros de símbolos y todas esas cosas. Yo recomiendo que pongan uno así como lo recomiendo en esta página web. También tenemos el Anti-Everyone y el Anti-Gir. Esto por si un usuario pone lo que es el Gir. ¡No! Se me fue la mención, me mencioné en medio de usuario. Bueno, colocamos el Anti-Everyone y la cantidad de strikes o infracciones que se le otorgan. En este caso yo pondría un 1. Tenemos el Anti-Duplicate, que esto está interesante. El Anti-Duplicate permite eliminar mensajes duplicados. Lo primero es la cantidad de mensajes en la cual el bot va a otorgar lo que es una infracción. Si el usuario envía lo que son 5 mensajes duplicados, se le otorga un strike. En este caso yo pondría que se le otorga 5 strikes, que esto equivale a un silencio temporal. El número del medio indica en qué momento se va a borrar esos mensajes. Por ejemplo, si el usuario envía lo que son 3 mensajes duplicados, se borra en esa cantidad. Y justo en el mensaje 5 se aplica lo que es el strike. Entonces pueden repetir este número dos veces o dejarnos así tal cual. Luego tenemos el Máximo de Menciones. Podemos establecer el Máximo de Menciones para un usuario en 10, para un rol en 4. Y si queremos desactivar ponemos off. El Máximo de Línea sería cuántos renglones quieren que los usuarios puedan enviar los mensajes. Hagan de cuenta que tienen una hoja normal. Mientras el número sea mayor, los usuarios podrán escribir mensajes más largos. 200 podría ser, para mí estaría bien eso. Es cuestión de evaluar a diestra y siniestra qué cosa funciona para ustedes y para su servidor. Tenemos el Anti-Ride Mod, que esto permite básicamente expulsar a usuarios cuando ingresan en una cantidad determinada de segundos. Por ejemplo, acá tenemos recomendado lo que son 10 de 10. Esto quiere decir que si 10 usuarios ingresan en 10 segundos, el bot expulsa a los usuarios y los advierte por el privado. Les dice que hay una actividad sospechosa. Básicamente esto sirve para evitar cualquier raideo dentro de nuestro servidor. Entonces colocamos Auto-Ride Mod y a partir de este momento, por cada 10 ingresos, en 10 segundos el bot estará pateando a cada usuario. Esto lo podemos ampliar o reducir dependiendo de sus preferencias. Bien, ahora sigue el auto de Hoist. Esto básicamente, si yo presiono lo que es Control-U, voy a tener una serie de usuarios con unos caracteres determinados. Por ejemplo, Alekai, Jader y cualquier otro usuario comienza con la exclamación que va hacia abajo. Entonces, si establecemos la exclamación que va hacia abajo, cada usuario que ingrese se le va a cambiar el nombre porque tiene este símbolo. Bien, si colocamos de Hoist, el bot estaría cambiando el apodo a los usuarios que tengan el respectivo símbolo que nosotros indiquemos. En este caso, Alekai y Jader se le van a cambiar el apodo porque yo voy a colocar este símbolo. Le voy a dar Enter y el bot indica la cantidad de miembros a los cuales se le cambió el apodo. En este caso, a tres miembros. Si voy nuevamente a los ajustes del servidor y voy al apartado que dice Registros de Auditoría, el bot indica que le cambió el apodo a Alekai y le puso un símbolo que básicamente permite que no esté por arriba. Lo mismo para Jader y lo mismo para DP. Esto sirve para cualquier símbolo. Para el más, el menos y lo que ustedes quieran establecer para su servidor. Ahora, si colocamos el comando Settings, vamos a tener nuestra configuración actual, el prefijo del bot, el rol de moderador, el rol de silenciado. Bien, y en la configuración de Automod tenemos la cantidad de strides y todo lo que tenemos establecido. Básicamente, podemos hacer comparaciones para darnos cuenta de qué cosa está funcionando bien y qué cosas no está funcionando. Bien, si colocamos el comando ModLog y mencionamos un canal, por ejemplo, el que dice Comandos o el canal que ustedes tengan, es importante que este canal sea privado porque esto permite registrar lo que son las acciones realizadas. Si un moderador banea a un usuario, será registrado en el canal de comandos o en el canal establecido. Por ejemplo, acá, dotcito que queda Vortex porque anteriormente lo expulse y justamente ahora se registra dentro de este canal. Si coloco lo que es el comando de mensaje Log y selecciono Comandos, a partir de este momento se va a establecer lo que son los mensajes eliminados o editados. Si yo borro este mensaje, el bot va a enviar un registro del mensaje eliminado. Y si yo coloco nuevamente el mensaje y lo edito, el bot me va a decir que el mensaje fue editado. Esta es la idea del usuario, el tag del usuario con el nombre, el mensaje anterior y el nuevo mensaje. Nuevamente, si colocamos Settings, el bot nos dará la configuración actual. Es muy sencillo y muy básico. Si no entienden algo, según el manservidor, que está en la descripción, se van al canal que dice Soporte y preguntan. Por ahí estaré ayudando y estaremos ayudando. Y las configuraciones de Voice Log, Avatar Log y Server Log, tristemente son Premium. Así que, por esa parte, un punto negativo. También aprovechamos y vamos a mandar un saludito para Jader, para Steve, para Elpuri, para Andrés, para Lomi y para Jotakamil. O Jotakami y para Isar y Jim. Ya que estaba en el chat y hice una mención errónea por error. Porque justo a mí se me ocurre configurar en público a un bot de moderación. Bien, una cosa más a destacar, dentro de esta página web pueden ver toda la información del bot. Recomiendo que vayan leyendo para ver cómo funciona cada cosa. También en el apartado que dice Full Comandos, tenemos las referencias de comandos que el bot dispone. Es una cantidad muy amplia. El signo de menor y mayor indica que el campo es obligatorio y el de los corchetes opcional. Acá tenemos About, Invite, Ping y la información del respectivo comando. Si no entienden, simplemente le dan traducir y van leyendo cómo se utiliza cada cosa. Y acá nos da ejemplos de los comandos de moderación. Si queremos kickear, colocamos la mención al usuario o la ID o IDs de los usuarios. Más la razón, el tiempo, si queremos banear o directamente no lo colocan, ya que es opcional. Podemos kickear a usuarios y un montón de configuraciones que tenemos por acá. Podemos establecer Strike a un usuario determinado. La cantidad, el usuario, esto directamente para silenciarnos de una manera más cómoda. Si es que lo queremos así. Y los comandos de configuración, que esto ya lo vimos dentro del video. Todo lo que tenemos acá es comando premium. Tristemente, pero no pasa nada. Bien, con el comando Timesone podemos establecer en la zona horaria, por si en tu servidor son de un determinado país. Por ejemplo, si son de España, si son de Argentina, si son de Uruguay o de cualquier otro país. Vamos al apartado. Seleccionan Log Timesone. Y acá vamos a buscar lo que es su preferencia. Por ejemplo, acá tenemos lo que es Argentina. Las regiones de Argentina. Tenemos un montón de preferencias. Por ejemplo, no sé, Mendoza, Venomi, Mexico City, y alguna que otra cosa. Ustedes van buscando su país y colócan el comando Timesone y la región. Esto para tener un horario determinado. Para cambiar el prefijo del bot, ponemos prefijo y el nuevo prefijo del bot. Y acá tenemos las acciones del automod. Acá lo tenemos todo resumido de una manera más sencilla en el apartado de comandos. Y una cosa más es el comando de Ignore. Que nosotros básicamente con el comando de Ignore podemos ignorar un determinado canal. Si pongo Ignore Comandos, todo lo que tenemos establecido en el automod no se va a registrar en el canal de comandos. Y lo mismo para un determinado rol. Si yo selecciono lo que es un rol, el bot no va a tener efecto sobre ese rol. Y el Unignore sirve para quitar lo que es el hecho de ignorar al usuario. Y acá tenemos las herramientas que podemos hacer anuncios. Podemos tener una auditoría. El The Hoist, que ya lo mencioné. El Locup, que ni siquiera sé para qué es. Pero es cuestión de ir investigando e ir explorando. Te solicito una suscripción para no perderte de más contenido. Si tienes problemas, te vas a mi servidor, al apartado de soporte. Escribiste tu problema por acá. Necesito ayuda con tal cosa. Este es mi problema y nosotros te vamos ayudando. Ahora sí, muchas gracias por ver.